Intro Buenas gentecilla ¿Qué tal que más estáis? Aquí apixelados Y chicos estará ahí con la estúpida serie de mods Y si han pasado Muchas cosas Desde luego me he quedado sin casa porque aquí los creepers Explotan como auténticos hijos de puta Chicos, antes de nada que se me ha olvidado 8000 likes para siguientes vídeos De esta hermosa y estúpida serie Chicos, y mirad lo que tengo por aquí Mi dinosaurio está hambriento Ah mira, ya ha desaparecido, vale Mi dinosaurio me dice que está hambriento Y tengo que alimentarlo Lógicamente, ¿no? Entonces vamos a ver Qué pequeñito, el pequeñito este Pero si tienes aquí pendejo Uy, qué bonito es, es que es como un pollo O sea, el hijo de puta es como un maldito pollo Venga pequeño Muévete, muévete, no tengo hueso Para poder manejarlo, por lo tanto Si te acercas a eso podrás comer Gilipollas Muy bien, ahí Perfecto, ya está comiendo chicos Me imagino Así que vamos a escaparnos, vale Tengo un plan perfecto Pensado, vale De momento tengo que hacerlo Está más o menos hecho Esto hay que decirlo Está más o menos hecho Pero Tengo que... Ah mira, todavía me dice que tiene hambre Bueno, pues ahora le daremos de comer Vale, porque necesita comer Por cierto Eso que veis ahí tan feo Es que alguien tuvo la magnífica idea De poner árboles inmensos Y lagueaban todo el servidor Alguien los ha intentado quemar Madre mía, se están escapando las ovejas Las vacas Se están escapando las vacas Ahora explico Lol, 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 lol Que la ha roto entero Os voy a explicar lo que ha pasado aquí chicos Os voy a explicar lo que ha pasado aquí, vale Que te muevas, puta Vale Ya no se escapan más Aquí, ¿qué es lo que ha pasado chicos? Pues estaba yo intentando Bueno, quería coger dos vacas, vale ¿Y qué ha pasado? Pues ha venido uno de esos golems Bonitos y hermosos Vale Y ha reventado Ha empezado a reventar todo Literalmente todo Ya lo estáis viendo Está como todo un poquito roto, ¿no? Entonces bueno Luego lo solucionaré De momento ya no se escapan más Lo que sí que voy a hacer Es Necesito chicos Las vacas para mi plan magnífico Vale Voy a hacer una forma O voy a hacer una Pues Ahora lo veréis Ahora os lo explicaré, ¿vale? Os voy a enseñar Eh, primero Voy a hacer como una especie de vacator Para coger comida Venid aquí Venid aquí No, no, no venís No venís Pues cojo vuestra comida Hola Hola Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven No quieres venir Que vengas No será con paja, tío Ya no me acuerdo si era con paja O con semillas Porque han habido tantos cambios Voy a ver si tiene paja por aquí El señorcito No tiene, no tiene, no tiene No tiene, tío Aquí Voy a coger un poquito, chicos Luego se lo devuelvo No sé si era con paja O era con semillas Vale, era con paja Venid aquí, bonitas Vale, pues vámonos, chicos Tened en cuenta que esto es la 1-7-10 Por lo tanto Pues eso es una versión ya antigua A ver, vamos A llevarnos todas estas vacas Lo que estaba pensando es que todavía Uy, uy, que se caen, que se caen Vale Lo que estaba pensando es que todavía No tengo para cerrarlas Y cercarlas Pero bueno No me preocupa, vale Como sabéis Ayer yo hice el horno ese Del... Bueno, el horno ese guapo Vale, chicos Que no me acuerdo ahora de qué mote era De Tinkers, exacto Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer Dos sistemas Vale, voy a tener Las vacas Que me van a servir Tanto para comida Y también me van a servir Sí, ya sé que estás hambriento Coño Vale Vale, me van a servir Tanto para comida Como para Conseguir sangre Vale Y el sistema es muy sencillo Y muy cómodo Vale Vamos a... Venid, pequeñas, pequeñas Venid Vale Hay que arreglar la casa Tengo que arreglar la casa Vale Y aquí lo veréis Vale, están todas aquí Venid aquí, pequeñas Vale Vamos Venid aquí a este agujero Y ahora tengo que cercarlas Porque no las he... No tengo barandilla Y... Y... Está muy bien, eh Esto apichelados Se te ha olvidado Venid aquí conmigo, guapas Mira, podría coger estas Que no las voy a usar de momento Porque ya no tengo dinosaurio aquí Vale Una Dos Vamos Tres Joder, madre mía Está hambriento mi bicho Y no puedo darle de comer todavía Espero que las vacas no se caigan aquí Entonces voy a tener dos sistemas Vale Dos palancas De momento Esta solo he hecho una O solo he hecho una Vale Y va a ser Primera opción Que caigan al... Al horno crematorio Que tengo abajo Segunda opción Para cocinarlas ¿Vale? O sea, no hay más opción, chicos Vale, vamos a ponerlo por aquí ¿Vale? Quedaros por aquí Guapas ¿Os quedáis por aquí? ¿Sí? ¿Sí os quedáis por aquí? Perfecto Entonces La segunda opción Será la mejor ¿No? Será la de Conseguir comida gratis Automáticamente Podríamos hacer como una especie de vacator Como tengo en Survealand O como tenía en Survealand Aunque... Bueno, sigo teniéndolo Pero no lo uso casi O también, chicos Puedo hacer Alguna otra... Algún otro sistema loco ¿No? Se me están escapando Venid 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 guapas Venid Vaquitas Vamos Vale, venid 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 por aquí ¿Vale? Esa está luchando Por subir Vale Si os venís aquí Sería mucho más cómodo ¿Sabes? O sea Yo creo que Estando ahí Sería perfecto Vamos Vale Y me faltan Uno, dos y tres Me faltan tres, chicos Voy a coger la puerta Importante Sin puerta no hay No puedo entrar ¿Vale? Cogemos esto también Y cogemos esto también La casa la voy a cambiar Tanto O sea La voy a cambiar Tanto, tanto, tanto Que os vais a quedar flipados ¿Vale? Mira, de momento tenemos una Lo que sí que habría que hacer Que te caigas en el suelo Vale Esto es un Un defecto de fábrica O un defecto Que tengo que solventar ¿Vale? Y es que se quedan ahí arriba ¿Vale? Lógicamente acabarán cayéndose Venid aquí Venid aquí Venid aquí Vamos Venid Coño Vale Y ahora sí, chicos Vamos Vamos Y vamos Vale Tengo tres Bien Y la cuarta Pues la podríamos dejar aquí Ven aquí, guapa Ven aquí, guapa Ven 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 No me hace ni puto caso, tío No me hacen caso ni las vacas en Minecraft Coño Vale Y ahí está el redstone Vale Ahí ya se ve el redstone Vale Vamos a cerrarlo por aquí Voy a abrir por aquí Uno Dos Uno Que te caes Vaca troleada Vale, chicos Y ahora sí Esto es lo que digo ¿Vale? Eh Hay un defecto Como ya he dicho Los muros así Se pueden quedar en la parte de arriba Olvidad eso ahora mismo ¿Vale? No sé si habéis visto eso Pero la vaca Se cae directamente en el horno Lol Que da la carne Podría Hostia Podría hacer alguna fórmula O hacer algo Para intentar Cogerlo con tolvas Y que sea Wow Eso me ha molado, chicos ¿Vale? Entonces, como estáis viendo Este es el horno Crematorio El de ayer El que hice ayer ¿Vale? Voy a cerrarla aquí Perfecto La cerramos aquí ¿Vale? Entonces, insisto Tenemos el horno este Voy a quitar Si quito eso Se va a ir a la mierda Así que hay que dejarlo ¿Vale? Entonces, lo dicho ¿Para qué sirve la sangre? La sangre Lo dije ayer Sirve para hacer, pues Varias cosas Entre cuerdas Y cosas ¿Vale? Entonces Vale, si mi casa da un puto asco Que te cagas Pero bueno, no importa ¿Cómo se hace la sangre? ¿O cómo se recoge? Mira, aquí tenemos una pequeña muestra ¿Vale? Pero, como sabéis Aquí tenemos Varias opciones ¿No? Entonces podemos elegir esta Y ahora le doy aquí No, esto no Así no Le doy así, chicos Y cae toda la sangre También podemos hacer pegamento Es decir Si cogemos caballos Los caballos dan pegamento Directamente ¿Vale? Entonces, mira Vamos a alimentar al pequeño Y voy a guardar toda la experiencia De momento Vamos a coger al señor pequeñito Y vamos a alimentarlo Porque está en la mierda Directamente, chicos Está en la mierda Porque el pobre tiene hambre Y no le hago ni puto caso Aunque Todo hay que decirlo Ahora viene un A ver Es que tiene comida, tío Vale Is full Ahora sí Está a tope, chicos Podríamos llevárnoslo de paseo Realmente Podríamos llevárnoslo de paseo Pero no lo voy a hacer Lo que sí que voy a hacer Es Mira, os voy a enseñar Todos los árboles que han puesto O sea, ha sido Una auténtica barbaridad Ha sido una barbaridad Porque realmente Esto daba un lag Esta mañana Brutal Todavía lo tienen que quitar Me imagino que llamarán A algún administrador o algo Porque Mirad que O sea, es una puta locura O sea Miradlo Vamos a poner esto por aquí Mientras nosotros nos vamos Vamos a poner Dos de comida Nuestra aportación Vamos a hacer un Velociraptor Ya que no tengo animales así Que sean decentes ¿No? Realmente tengo un puto dinosaurio Súper pequeño Y eso sí Voy a intentar Que no mueran Ni que desaparezcan Tampoco, ¿vale? Y mira, vamos a joderle la experiencia Lo siento, Exi Hola, Corner Está Corner volando a tope Vamos a coger toda la experiencia What the fuck? Me está disparando Hijo de puta, tío What the fuck? ¿Pero por qué? Pero, pero, pero Pero, hijo de puta Pero 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 Me cago en la leche, tío En fin No se puede andar tranquilo por aquí Por ladrón Pero si no es tuyo, hijo de puta Bueno, pues no pasa nada, chicos Vamos a pillar nuestras ¿Dónde está mi tumba, tío? ¿Y mi puta tumba, tío? ¿Y mi tumba, tío? Y... Ah, está aquí, está aquí Mírala Si estoy ciego, tío Madre mía, chaval Es que desde donde te pone Que has muerto Hasta donde realmente has muerto Totalmente Nada que ver, ¿no? Gracias por la experiencia La he perdido toda Gracias, papu Te lo agradezco Vale, vamos a pillar esto, chicos Vale Se está quedando sin comida Ah, no, no Tiene suficiente No sé si esperar A ver, le queda mucho Le ha quedado un poquito Vamos a darnos una vuelta Y lo dicho Van a quitar esos árboles Porque la verdad es que son incómodos Y realmente no mola nada, ¿no? Eh, lo que voy a hacer, chicos Eso sí, lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Es Eh Voy a A ordenar la parte de abajo Dejarla perfectamente Voy a A Bueno, voy a Eso, a hacer la casa Bueno, la vamos a cerrar ahora mismo ¿Vale? Y lo que sí que voy a hacer, chicos Es Y tengo que hacerlo Este Esto Esta zona de cultivo Pues es pequeñito, ¿no? Hijo de puta Mi 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 dinosaurio Ha aprendido a abrir cofres Hijo de puta O sea No, tío Que te quedes ahí O sea Luego Luego decimos que desaparecen Y no, no Es que los cabrones Pues eso Se mueven Los cabrones Desaparecen Y hacen todo tipo de cabronadas Lo cierto es que ese dinosaurio Me lo habéis dicho muchos Es una puta mierda Porque dicen que O me habéis dicho Que no crecen más Que lo que crece De lo que crece un Un pollo, ¿no? Es decir Que es un dinosaurio Muy pequeño Y que es una puta mierda ¿No? Mañana voy a empezar Chicos Por cierto Voy a empezar A darle caña Con el O mejor dicho Fuera de cámara Voy a empezar a dar caña Con el Tinkers Voy a conseguir Herramientas muy guapas Porque ya tenemos Todo lo que necesito Bueno, me falta hacer Varias Varias mesitas más Pero con eso Ya puedo empezar A hacer partes de armas Y cosas Que os enseñaré Pero eso sí Será fuera de cámara Y voy a empezar Con otro mod Bastante curioso Chicos Que os lo vais a gozar No voy a decir cuál es Pero lo vais a gozar Realmente mola muchísimo Y he estado investigando Y oye Más o menos Creo que ya sé Cómo se utiliza Así que bueno Vamos a poner esto Mira, he cogido 56 What the fuck Vale, vamos a ponerlo por aquí Vale, al menos que esté La casa cerrada, chicos Porque es que los bichos Que hay aquí O sea, da puto miedo Realmente Es que miradlo Si es que es un Es un puto pollo, tío Es un puto pollo, tío Y eso no mola O sea, no mola Que tu dinosaurio Sea un puto pollo ¿Vale? Porque va a venir un pollo Le va a tirar un huevo En la cabeza Y lo va a matar Directamente Vamos a poner la cabeza Del creeper por aquí Me la pongo Me la pongo Esta me ha caído antes Matando un creeper ¿Sabes? O sea, GG En fin Vamos a Vamos a coger el huevo Que este es mío Papu Venga, venga No le queda nada No le queda nada Vamos a ver Que experiencia tiene por aquí No tiene Oh, se pone a llover ahora, tío No tiene nada de experiencia El pendejo, tío Se pone a llover ahora Vale, lo que sí que voy a hacer Es comerme esto Como sabéis Esto te lo comes Y lo guardas en el En la máquina que tengo Chichi, chichi Chichi, chichi Vale Pues no le queda nada ya, chicos Vale Y a este tampoco Viene a decirme buenos días O buenas noches Venga Venga Vamos Que te he reventado el culo, chaval Vale Pues nada No queda nada, chicos Realmente no queda absolutamente nada Tengo esto que no es No sé qué es Una Lily Seed Hmm Luego lo investigaré Tengo alguna mochila ¿Qué otra puesta? No, no tengo la mochila puesta Vale Nos ponemos la mochila Y aquí tengo todavía los objetos estos Que tengo que sacarlos Tenemos aquí, bueno Un peto Que esto no sé si Si lo visteis, chicos Bueno, fue en el video de Exi Que nos fuimos Por ahí a hacer O fue en el mío Ya no me acuerdo Bueno, que eso Que tengo esta armadura Que está muy OP Estéticamente hablando Esto hay que decirlo No sé Realmente es una puta mierda Por la durabilidad que tiene Mirad la durabilidad de esto Mirad esto O sea Ah, pues tiene lo mismo Soy gilipollas ¡Va, coño, tío! ¡La puta madre! Vamos Entonces, una vez que tengamos esto Voy a poner el huevecito Huevecito Y al menos ahora sí tendré Dos dinosaurios Uno que parece un pollo Y otro, pues que Mira, ya lo tengo por aquí Y otro que parecerá Un, pues eso Un Velociraptor Que es lo que es, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por aquí Me acabo de reventar las piernas Tengo aquí al gato Que se me ha subido encima Así que si me oís Un poquito raro Es porque el gato Está poniendo el rabo En medio del micrófono Sí, no tiene otra cosa Mejor que hacer La hija de puta ¡Yuki! Vamos Quita de aquí Vale Y entonces, chicos Vamos a Poner aquí el huevo Vale Tengo aquí El señor La madre que la parió Encima Invisible, tío Vale Ya está Entonces aquí Tenemos nuestro pequeñito Que está cachondo Está caliente Está warm Y bueno Voy a hacer un pequeño corte, chicos Y en cuanto esté por aquí Lo pongo Y go, go, go Vamos, pequeño ¡Oh, sí! Nenas Precioso, chicos No sé cómo queréis que lo llame Pero sí Es mío Definitivamente Es mío Y vamos a ver si tiene comida Sí, tiene comida suficiente Así que bueno El pequeñín se va a quedar por aquí, chicos ¿Qué cojones? Ha hecho un ruido muy raro ¿Qué coño? ¿What the fuck? Está como un poquito bugueado, ¿no? Es en plan ¡Ah, se ha retrasado! En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Dadle like, suscribiros, comentar Compartidlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y te aviso Muchas gracias Y hasta luego, gendadilla